Hace 25 años se creó el Instituto Sinchi. Su misión, realizar, coordinar y divulgar estudios e investigaciones científicas de alto nivel, relacionados con la realidad biológica, social y ecológica de la región amazónica, que ocupa el 42% del territorio continental colombiano. Basado en la generación de conocimiento, la innovación y transferencia de tecnología y en la generación de información, desarrolló una nueva cultura de convivencia con el bosque, que permite hacer frente a la deforestación, un modelo de intervención con enfoque agroambiental. Este desarrollo, que surgió de la investigación científica, combina conservación de la biodiversidad, uso sostenible del bosque y trabajo participativo en el que involucra a las comunidades locales, organizaciones regionales, nacionales e internacionales. Bueno, de la chagra del vivero, yo comencé prácticamente la conservación de los productos tradicionales. Estaba perdiendo eso. ¿Y qué hizo el cinchi? Hizo recuperar. Fue comunidad por comunidad. Fue trayendo lo que hacía falta. El cinchi juntó las piezas para tener una visión distinta de lo que es vivir con y del bosque. Formó investigadores, fortaleció inventarios biológicos, identificó especies silvestres, sus compuestos y posibles usos en las líneas alimenticia, cosmética y medicinal. Capacitó comunidades y estableció con ellas acuerdos para conservar los bosques. Agradezco la oportunidad que nos brinda el Instituto Cinchi y también en la capacidad y capacitaciones que le ha brindado a la gente para que entre a entender la importancia de contener la deforestación en nuestro departamento y más en la Amazonía colombiana. El cinchi continuará integrando el desarrollo de las comunidades locales con el conocimiento, el uso sostenible y la conservación de la naturaleza. Instituto Cinchi. 25 años de género ciencia para la vida.